Hola amigos y amigas de los Juegos de Tarón, vamos a jugar un partido al Mundial de Rusia. ¿Al Mundial de Rusia? ¿Vamos a jugar ahora? Y al FIFA 10 y 8.000. Muy bien. ¡Bienvenidos! Bueno, pues hola amigos y amigas. Vamos a jugar un partido de FIFA 18, mi hijo y yo. Me acompaña mi padre. Hola papi. Hola cariño, ¿qué tal? Nada. Vamos a ver. ¿Del mismo equipo o la Liga Santander? Elige tú, ¿vale? Igual. Me veo en rayos. Mira. Sí. Voy a volver. El audio chat del grupo. Hay dosis dos ratitos. ¡Pum! Espera, ¿tú contra mí o los dos en el mismo equipo? Los dos en el mismo equipo. Entonces no tiene emoción. Sí. Vale, va. ¿Quiénes vamos a jugar? Vale, el Real Madrid y Barcelona. Bueno, un partido. Pero la liga se ha cambiado las lujas. Sí, a ver si todos los son. ¿Azules? Muy bien. ¿Qué haré este video? A ver, yo soy ese, ¿no? Sí. Ya tenemos que marcar. ¡Vamos! Vamos. ¡Oh! 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 ¡Pasa! ¡Entra! ¡Uy! ¡Ah! Vamos a... A pulsar ya. ¿Y empezamos? Vale. Vale. Pues vamos a empezar este partido. Se gusta... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso luego! Al final, Karim. ¡Ah, vale, ya, ya! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Sí! Estadísticas, datos, lo quiero todo! ¡Déjate de cifras y estadísticas, hermano! ¡Lo que todo eso no vale para el clásico! ¡Aquí lo que cuenta es la motivación! ¡La rivalidad! ¡La capital Ramos! ¡Ahí estamos! ¿Eh? Vamos a ver cómo se nos resulta. ¡Están saliendo los jugadores al Santiago Bernabéu! El mundo en pie, va a saltar ya las dos alineaciones y hoy juega el Real Madrid. ¡Ahí estamos de nuevo! Comienza la pretemporada y este equipo lo va a dar todo en el campo para ser el campeón en la nueva campaña. ¡Mira, Ronaldo! ¡Mira, Ronaldo! ¡Mira, Ronaldo! ¡Qué te parece, eh? ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Maco es tremendo! ¡Vamos a la altura del Real Madrid, un campo... ¡Vamos al campeón! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado que viene! ¡Oh! ¡No, Messi! ¡Messi! ¡Uuuu! ¡Ay, Dios mío, casi rompe el 0-0! ¡Casi nos mete un gol, eh! ¡Para despejar el cuadrado! ¡Vale, para despejar el cuadrado, vale! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Qué fallo! ¡No, no, no, no! ¡Y para cortar no hagamos esa, ¿no? ¿Qué? ¿Para cortar? ¡Vale! ¿Para qué? Para cortar... Para hacer... Cortar un pase. ¡Va! ¿Para pasar raso? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Ya tenemos la pelota! ¡Joli! ¡Ah! ¡Joli! ¡Muy bien, eh! ¡Sensacional! ¡Qué suerte! ¡Estaban pidiendo ahí fuera! ¡Oh! ¡Uy! ¡No la hemos jugado! ¡Ay! ¡Ay! ¡El primero! ¡Qué suerte! ¡No! ¡Es que estamos jugando muy mal! ¡Es que el Barça es el mejor! ¡No! ¡No te pases tampoco, eh! ¡Madre mía! ¡Qué gol! ¡Qué rápido! ¡Eso es la fuera de acuerdo! ¡Ante sí! ¡Sí! Vale, Aron, ¿a ti con cuál se corre? Yo creo que el Ardito es catalán. Sí, pero ¿con cuál se corre, Aron? ¡Ajui! ¡Vaya pase me has hecho! ¡No! 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 Vale, lo has cortado muy bien, Aron. ¡Joli! ¡Vaya pase me haces, eh! ¡Yo! ¡Ya quité! ¡Vale, ya la vamos corta! ¡Pero no me la quites! Vale, veis. ¡Pira, tira! ¡Pasa! ¡A Carvajal! ¡Yo qué sé quién es Carvajal, Aron! ¡Pasa! ¡Ya te dan un cita! ¡Oy! Y aún así, cada vez que se juega un clásico, no podemos evitarlo. ¿Fuera juego? ¿Fuera juego? Yo creo que no, eh. Mira, mira ese. Mira el mes. Vale, vale, va. Sácala, la Yadon. Sácala. ¡Sácala! ¡Je, je, je! ¡En menos de un mes! Va, pasa. Vale. ¡Ostras! ¡Ostras, eh! Balón al lateral del campo. ¡Uuu! ¡Ah, mira la 10! ¡Fuera! ¡Ah, tú solo! ¿Tú solo? ¡Una oportunidad! ¡Ah, sí, eh! ¡Por qué! ¡Oh! ¡Nada, nada! ¡Que no consigue sacar la pelota y la tiran arriba! ¡Pasa! ¡No! ¡Pasa! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, puede crear peligro! ¡Esta vez que pasa el espacio! ¡No! ¡Oh! ¡No! Eso era muy difícil, Aron. ¿Para marcar un gol que es el cínculo? ¡Sí! Vale. ¡Que sí! ¡No! ¡Miración fuera! ¡Miración fuera! ¡Hol in! ¡Hol in! ¡Uf! ¡Menos mal, eh! ¡Qué suerte! ¡Ya tendrá otras ocasiones, Manolo! ¡Ah! ¡In! ¡Alón, no hagas esos pases, cariño! ¡Sí, tira! ¡Tira de embele! ¡Con el fuego! ¡Ya se escapaba hacia la forcería! ¡Espero que haya acertado! ¡Sí, señor! ¡La jugada era peligrosa! ¡Uy! ¡Ay, Alón! ¡Antes de pasar, mira, cariño! ¡Vaya Antonio, perfecto! ¡Cuidado bien, cuidado bien! ¡Oh! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Vale! 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 ¡Van a matar otro, eh, ¿no? ¡Fuera! ¿Qué te parece? ¡Bien! ¡Continio! ¡Vale! ¡Bueno, Alón! ¡No haza! ¡No haza! ¡No haza! ¡No haza! ¡Vale! ¡Hay que trabajar más! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué pase más malo, Dios mío! ¡Bueno! ¡Qué decepción más mala! ¡Que la culpa es quien te da! ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡A favor! ¡Suelto! ¡O sea! ¿Él a favor nuestra o no? ¡Se lo han mirado ellos! ¡Madre mía! ¿Nos están pegando una tanda? ¡Ya! ¡Sí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Modrich! ¡Muy bien! ¡Modrich! ¡Vencema! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Eh! ¡Pero qué pasa! ¡Ah, vale! ¡Que con este no se corre! ¡Vale! ¡Se corre con el otro! ¿No? ¡Con el... ¡Con el dedos! ¡Vale! ¡Con el dedos! ¡Claro! ¡Fuera de juego! ¡Oh! ¿Qué se corre con el dedos? ¿Qué? ¿Con el dedos se pone? ¡Ah! ¡Yo corría con el... ¡Fue con el dedos! ¡Fue con el dedos! ¡Fue con el dedos! ¡No lo chupón no, eh! ¡Qué te pasao! ¡Gracias! ¡Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz! ¡Messi! ¡Pero pasa alante! ¿Dónde quieres que pasara? ¡Messi! ¡Cómo no lo pare! ¡Uy! ¡Uy! ¡Meno mal que suave es un poquito malo, eh! ¡Puesto entre los tres palos! ¡Menos mal! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Al medio campo! ¡Muy bien! ¡Ostras! ¡Leo Messi! ¡Alcerca bien buscó el hueco! ¡Uy! ¡Que fuera juego! ¡Uf! ¡Oye! ¡Nos podrían haber metido ya como seis, eh! ¡Ya podemos dar la gracia al que tenemos luego en contra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Pase en profundidad ahí! ¡Bum! ¡Pam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Va a faltar más a creer un poquito! ¡Va a faltar más a creer un poquito de garra, monstruo! ¡Sí, es verdad! ¡Hago un penal! ¡No! ¡No hagas penalti! ¿Y me lo paro? ¡No! ¡Si me lo paro! ¡Un penalti! ¡No sé yo si te lo pararás, eh! ¡Uy! ¡Haga lo paré! ¡Ha sacado en corto! ¡No hagas penalti! ¡Uy! ¡Sácala! ¡Fuera! 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 ¡Mueve! 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 ¡Fuera! 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 ¡Anda que no! ¡Va atrás! ¡Ahí que pases! ¡Ahí que pases que me haces! ¡Atención! ¡Te suposiciones! ¡Hala! ¡Oh! ¡Va! ¡Que lo has hecho! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Me doy por la banda y de centro, eh! ¡Va! 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 Así casi veis. ¡Así se hace! ¡Se quita el balón! ¡Sin pensar! ¡Ay! ¡Esto huela peligro! ¡Vamos a ver cómo acaba el contraataque! ¡Otro pase para quitarse el sombrero! ¡Menudo día lleva! ¡Coutinho! ¡Hoder, Dios mío! ¡No metes a la reforma! ¡Menos malo! ¡Que están medio apartarados! ¡Es que están bien, sino! ¡Es que no puede ser! es que son todas para ellas ahora el balón sale ligeramente desviado 3 minutos nos han dado ay 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 no hagas eso Aarón sácala sácala madre mía Aarón va que marcamos si nos la han vuelto a quitar nos la han vuelto a quitar madre mía yo también soy un poquito malo recuperó la pelota final de la primera parte vamos al descanso como estáis viendo la parte de amigos os está gustando si os gusta darle like y suscribiros al canal muy bien suscribiros al canal bajamos salgamos te paso yo eh amigos ya empieza la segunda los merengues hacen jugar el balón vale vamos a jugar con tranquilidad eh Aarón ahí al pase muy bien va eso pide un centro eso pide un centro ¡Feliz! 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 ahí me parece bien esa ha sido buena va, va, esa es nuestra fuera del juego no me ha dado cuenta de verdad la jugada la verdad no entrañaba mucho peligro así, así vale, yo salgo la penota que llega para Luis Suárez no no pases a los balón, hijo pases con conocimiento ha salido genudo partido Paquito, ningún equipo regala nada los dos van al 100% va, hoy tienes toda la razón Manolo emociona a tope, intensidad, muchas ocasiones para los espectadores, esto es un lujazo bueno, me la dejamos atrás leo Messi leo Messi casi la pierde vale, esa es nuestra, ¿no? vale, vale vamos a jugar Alex Scott oh, sí, ahora bueno que vemos el 10 ¿eh? Fabio, ¿vale? vale no, a ver, acabamos el partido ¿eh? voy a revolucionar el conjunto bueno, a pesar de ir ganando el entrenador ha tenido que cambiar un poquito las cosas no pasa nada ve por Asensio bueno, sale Asensio y ahí entra Asensio y sale Gareth B ay, 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 ay qué mal, Dios mío, ¿qué ha pasado ahí? busco el hueco si puede liarla oh, y se le he dado yo ¿no cambio? nos han marcado gols ¿vale? vale ¿qué? gol del Barça que pena, mira, nos marca gol y se va suy 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 vale, vamos a pensar un poquito el electrónico Marcelo vale Toni Kroos ay, qué pasaba yo ahora se mueve en contra a golpear y Miza ahí puede haber una oportunidad va, va, va continuo Luis Suárez no, no va, va, va salga de ahí el tío ha sido corte bien, bien no, vale va, ahí al fondo oh muy bien vale, no te das prisa en pasar, eh tranquilo Cristiano con el cuero la pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral ¿cómo es eso? André Gómez y la tiran ellos sí, eh Suárez ya se nota pelar brito eh ahí ha habido una falta ¿hacía tú? dos manos eso os falta González ¿hacía tú? así ahí, ahí, ahí un titi hoy está creando peligro cross correcto en el sitio adecuado vale, vale, vale oh ostras ostras tú solo, va, tú solo a la banda por cosencio por cosencio por la izquierda muy bien a lo que no te la tienes, hijo el balón ha quedado suelto vamos a ver quién se hace con él de Dalí Carvajal fuera, fuera, fuera y tira uuuh uuuh que queríamos haber visto a todos hasta este intento de absurdo disparo sí, sí, qué pelotazo más tonto que se ha ido lejísimo uuuh 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 Sergio Ramos con la pelota Aaron, qué pasa, se ha hecho, hijo lo recupera el Barça lo siento no, no, lo siento, ¿no? te lo van a meter el otro decide retrasar la voz ¿qué? pero no te están boos no, qué pasa ah se me tira con el dos al número 8 Tony Floss entra con el 17 Lucas Van Tony Ruiz si quieres cualquier otra cosa queda abierto el micrófono con el cross con Lucas va a 10 ¡Vale! ¡El bicho tiene el balón! ¡Hola! Se le hemos vuelto a pasar a ellos ¡Claro! ¡Y... ¡Hola, Gameplay! ¡Suave! ¡Mira, suave! ¡No! ¡No, no ha sido falta! ¡No ha sido falta, hombre! Falca y los mata Se han hecho mantequilla eso de Barça ¡Gol! 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 ¡Casi! Menos mal que el gol ¡Sí, eh! ¡Impactado! ¡Fatal el balón, Manolo! ¡Uh! ¡Ya lo creo, que es tonto! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Aaron, hijo, que no hagas esos pases ahí! ¡Oh, hombre, Dios! ¡Corta la jugada con una buena intervención! ¿Cuál es peor? ¡Sí! ¡No ha podido salir! ¡Hala! ¡Te falta! ¡Eso ha sido falta, eh! ¡A ver si...! ¡Tú, sinvergüenza! ¡Que no pinta nada! ¡Pobría ser peligrosa! ¡Vale! ¡Vale! ¡De Cataluña! ¿No? ¡Sí! ¿Qué haces? ¡No sale ahí! ¡Estás fuera de juego! ¡Ah, no! ¡No cree que el árbitro insuristente se equivoque ni esté fuera de juego! ¡No lo he visto hasta yo! ¡Que tengo problemas en la visión! ¡No hace falta ni repetirlo! ¡Mía culpa! ¡Mía culpa! ¡Pero a dónde ibas, chaval! ¡Que has pasado tres pueblos! ¿Dónde ibas al malcántaro? ¡No hay culpa! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Al cántaro! ¡Al cántaro! ¡Al cántaro! ¡Al cántaro, no! ¡Al cántaro, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Otro gol! ¡Guau! ¡Menos mal! ¡Es que está bobo! ¡Sí, verdad! ¡Vamos a tirar! ¡Lejos, lejos, lejos, lejos! ¡Lejos, lejos! ¡Ya celebran la victoria! ¡Ya ves! ¡Pasarte a ti! ¡Pasarte a ti! ¡Perpetito! ¡Pasarte a ti! ¡Pasarte a ti! ¡Pasarte a ti! ¡Pasarte a ti! 60 segundos para que se cumpla el tiempo se queman portando los últimos cartuchos por lo menos hemos metido uno muy bien muy ¿Por qué? ¿Por qué le ha contado el BD ha sido? Me alegro por él. ¿Quién es? Dorán. Ah, vale. Oh, el propio Porta. Encima ha sido el propio Porta. Y añaden cuatro minutos. ¡Yo di algo! Cuatro minutos nos añaden. No, Rafael Barón. Va, va, Barón, que podemos empatar. No todo está perdido. Mira, 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 mira. El árbitro está a punto de evitar el final del partido. No, no lo piques aún. Pero ellos no se rinden y buscan el empate. ¡Ya! Un peli a boca de botón. Quería centrarte, cariño. Me costó la lista. Y final del partido. Bueno, si os ha gustado. A la cámara. Y si os ha gustado, dar like y suscribiros. Y dejar comentarios en la caja de comentarios. No, dejar comentarios en la caja de comentarios. Vale. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos.